y la viejita que le dije de allí ahí nos avisa ni ahí más porque vamos a ir para la otra vamos a ir de la Nancy mire la que le dije de allí pero ahí no puede meterse con la los cabales están ya dice pues los cuatro aquí arriba quiero ver la Coco la Toña la Nancy la negrita pues si la negra la negrita entonces vamos a poner la Nancy ahorita vamos a poner la Nancy ¿te da nada? si, si, no, no, ya no un poco más no se acuerda es otra cosa no me acuerda que aquí hay un montón de gente la mente de R usted tiene mejor cerebro que yo y el carro que hermoso, el carro verde, quién es el carros que hermoso que precioso es el carro hace el mío está bonito está bonito está chulo esto es así sí, mi amiga va a querer por ese carrito eso es abierto y hidráulico es otro, no es el mismo que atraís no, es el mismo no, yo lo había visto negro no, es el mismo no, es el azul no, como lo había visto yo no, no siempre te dicen que está feo pero siempre andan ahí montados con vos no, no ay, no mira si aquella es una high-look esta es una Chevrolet Tajo va, que sí hay que ver las cosas en grande ahí me dice, mi amiga ¿dónde está el primer ahorita vamos a ver dónde están los niños? sí, dónde están las niñas vamos vaya ¿a dónde? más arriba más adelante la izquierda a la derecha no, es que no se va a meter en la abriga de calle sí, no se puede meter los carros ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va aquí ¿no? sí, no, no en el otro al lado ¿cuánto va a tener la dificultad? aquí tienen buenas motos ah, no el helio ¿cuánto va a tener la dificultad? ¿cuánto va a tener la dificultad? no, hombre, más arriba dale dale, dale, dale dale, dale ya anda fumigando la piedra había confundido yo dios cuartos dale allá no hay piedras al siguiente callejón ahí arriba a la derecha a la derecha mira, mi amiga Emma y hay gente que vive allí usted por aquí las que sin fumigas aquí fumigas para los zancudos mira, mi amiga y esas muchachas que viven allí ahí vamos a ir ahorita si y esa gente de allí no hay más ¿qué anda haciendo? mira, andan fumigando las casas me acuerdo se lo echaron allá por la caja y antes antes pasaban ahí por la caja y antes pasaban ahí por la caja porque estábamos los coños y todo y tiempo a tiempo años 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 sí, cabrón nos lo piden dicen que el que no llora nos va y pedimos bueno vamos para la sombra usted me tiene miedo al sol me tiene miedo al sol no pero hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Camila Lúpez Camila de Cheche ¿cuál es su muñeca? es buenita ¿buena? ¿ella es su niña? no no este es el suyo este es el suyo sí ¿con quién vive usted? con mi mamá solo con su mamá solo con mi mamá y mi tía que vive por ahí ¿viven cuatro? no no pero ellos viven allá ¿aquí solo usted y el niño viven? y la mamá ¿no? su mamá se ha marcado un ángel eso no es para mí que la conci ni a Emma por eso le digo tiene que estar más pendiente de aquí la comunidad por dios ¿qué pasó? se nos está perdiendo la niña Emma como yo sé que esta es la primera casa que hizo la conci y solo vive usted con sus niños solo yo y ella ¿y su pareja? ya no tiene ya no tiene vaya fíjese que ahorita venimos ¿qué pasa niña Emma? que nos tiene pareja la Nancy no tengo en serio no tiene le creemos no le creo le creemos o no estas cipotas no pueden estar solas siempre es igual que yo no usted no puede estar sola está sola está sola no está sola mira el grupo que tiene por eso vaya entonces no diga que está sola vaya entonces fíjese que venimos porque le traíamos una ayudita ahí para que se ayude usted entonces le veníamos a regalar eh un maíz no sé si si te sirve si te sirve si te sirve te quiero ver en el molino moliendo ajá dígale donde se lo pone y el muchacho lo lleva ahí póngalo porque tanto comida ajá 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 bueno entonces ese maíz fíjese que lo manda es una bendición que viene de Dios entonces ahorita andamos repartiéndolo no sé si usted quiere decir unas palabras gracias no que gracias a Dios que ustedes vinieron ahí a entregarme eso y primero Dios que usted lo bendiga a todos ustedes ven gracias 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 vaya niña otra misión cumplida si nos siguen ahora para abajo salud cuídate salud salud miren para la situación en la que vive esta es la casa de Daniel esta es la casa de esta mujer pero esta la hizo primero Lacón es que esta es la donde ellos vivían todos pero yo no pensé que allá vivía Lacónzuela no si ya es como mi mamá se apartó con mi hermana ajá es que como fíjese que a mi no me gusta andar visitando antes antes se hacía todo esto no ya no yo no ando visitando fíjese solamente ahorita que lo he metido otro que me dijo que iba ajá este nos llevamos otro para abajo no solo uno solo uno el otro allá donde la negrita no es allá le pones a Alexis no pero el mano está raro ajá pues si pero a Alexis que lo meto para adentro vamos a ir ahorita donde están las tres niñas ajá vas andando que donde esta la negrita y la coco es lejos ya que es la de la escuela si esta mas adelante pues acá es lejos ajá por lo menos caja la caloría está terminando el muro oigan entonces ustedes ahorita andan tirando venenos para los zancudos pues así dicen pero yo veo que mas llega pero si llegan zancudos ahí a su casa si ajá porque llegan a la casa a nosotros cabal cabal digo que vivimos retirados de la zona con que la casa enano parece que nos va a dar dengue el gran montón de zancudos si que hay zancudos es que mire yo en un tiempo que usted vino y me regaló mis 10 pesos compre un volado de este que tiene los zancudos ajá pero ahorita ya no me sirve un volado se pone el tiempo de antes ahí en la casa hacían humero a dichos no pero el humo pasa y el zancudo llega ajá entonces el humo es solo para espantar a los pobres zancudos lo que usted tiene para editar los zancudos es un pabellón que le llaman y eso es lo que tengo antes yo tenía eso ¿sabe que es lo que yo hice ahora para matar a los zancudos? poner aire ajá pero el pavo corriente y uno arrastrado ¿dónde vas a tener para editar? arrastrado de la niña ajá cuaqui mira vos que estas enferma de la de que tenés vos? de que estas enferma? de la anemia de la anemia ahí están las cabras ve pero para eso pero para eso no tiene ella que comprar uno su mancuerno y tenerlas en la casa para que no le falte la leche la leche no hay aquí por aquí ¿qué es eso que son? porque allá están las cabritas ve la bolada ve la bolada ve aquí no hay leche entonces no porque miren si tienen tetas ve no